¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es papel para pintar Básicamente no es para No es como Para utilizar como papel Para dibujar en sí Lo voy a abrir Este es básicamente Lo puedes utilizar como paleta O sea, es como ¿Sí ven? Es como glare O sea, pones tus pinturas aquí Este lo quiero para mis pinturas De aceite Que tengo, quiero practicar Y este en vez de agarrar una paleta Y se me mancha y se me ensucie Esto básicamente pones aquí la pintura Pintas en otro papel Este va a ser como la paleta Entonces, o el Sí, como el plato de paleta Pero en papel Entonces ya cuando termino de usarlo Pues lo puedo tirar Y pues para eso es Entonces no es como que para dibujar Este más bien es Para utilizar en vez de usar los platitos Esos de, o sea, los paletas de pintura Y este trae 40 hojas Y este me costó Parece que es 5.99 En el Joann's So, este fue lo primero Y bueno, voy a mostrarles Otras cosas Ya que empezamos con el Joann's Voy a mostrarles otras cosas Que compré ahí Compré también este pegamento Que este nunca lo he utilizado Pero dice aquí Que es de los mismos creadores De 6.000 Y el pegamento de 6.000 Sí lo he utilizado Y bueno, este es como para joyería Dice para manualidades Y dice que este seca rápido Y este lo quiero Porque tengo pensado hacer Algunas piezas de joyería Algunos este Algunos pinches así Y por eso que quería uno Y dice este utilizar en metal En vidrio En madera En cerámica Y así más Entonces pues espero que funcione Porque si realmente lo compré Por eso Pero si dice este Que es para manualidades Adhesivo al contacto Entonces bueno Pues a ver que tal Y este también me parece Que me costó 5 dólares 5 y perecita Entonces sí Aproximadamente costaron Casi lo mismo Estos dos Y este De hecho fue lo más caro Que compré Porque este viene siendo Como cadena Si ven es literal O sea una cadena Enredada Pero esta la quiero Porque voy a estar haciendo Unos Unos llaveros Y pues esta Cadena me pareció Que está justa Para ese tipo De manualidad Entonces pues sí Compré esta Y este me costó 14.99 Pero es la grande Tenía unas más pequeñas Pero de ese tipo Compré estos Que vienen siendo Las argollas Y trae diferentes Si ven trae Estas Que son así como Como de este tipo Como larguitas Y luego trae Las argollas Grandes Y luego trae Las más pequeñas Y este pues trae 80 piezas Dice 80 Trae 40 de las Redondas 30 de las Larguitas Y 80 De las otras De las otras Entonces sí Trae 80 Y este igual Costó 4.99 Y también compré Este Que de hecho Este era de Me parece que 2.50 Pero como compré Este Tenía la marca Esta de Healthy Y yo comprabas Uno y el otro La mitad Este me salió Uno 1.25 Y estos son Como argollitas Nada más Y estos los quiero Porque algunas De las De los llaveros Que voy a hacer No tienen Como que Donde Ponerles esto Entonces voy a Ocupar esto Para Adjuntarlo Acá Y este Trae 120 120 piezas Por 1.25 Se me hizo Súper 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 Bien Entonces sí Esas fueron Las cosas Que compré En Joann's Como verán Esta es la tienda De Joann's Y ahora vamos Con unas cosas Que compré En Michaels Y bueno Lo primero Fue esto Que luego Les estaré Haciendo Una reseña De estos Y si recordarán Les había mostrado Ya Que compré Unos colores De Esta De esta misma Marca de Crayola Pero eran Crayolas Y ahora sacaron Los marcadores Yo tenía ya El paquete de marcadores Pero nomás venían 8 Y ahora sacaron El paquete de 24 Entonces se me hizo Muy padre Que Pues ahora sí Que vienen un montón Así que bueno Pues pronto Estaremos Este Viendo Este paquete Con más detalle Pero sí Es este de Colors of the world Y es el Set de 24 Colores Y bueno Agarré también Este Botecito De hecho Este fue en Walmart Lo metí aquí Pero este realmente Lo compré en Walmart Y son nada más Como unos Botecitos Para guardar cosas Y estos los compré Porque los quiero Para unos líquidos Que compré Para cuando utilice Mis pinturas de aceite Que ahorita les voy a mostrar Y para no manchar Lo que El producto Que viene en el bote Aquí puedo echar poquito Y aquí lo puedo guardar Y pues sí Son nada más Como unos botecitos Y estos me costaron Un dólar por los tres Entonces se me hizo Muy muy bien So agarré esos Y agarré estos Que estos ya fueron Michaels Como les digo Ya los más Como Michaels Este es de la marca De Artist Love Y estos son Como cuchillitos Para las paletas Para mixear Para aplicar Esos son para Para pintar Con las pinturas De aceite O acrílico O acrílico Dice aquí Son ideales Para Mix Para Blending Acrílico And oil paints Entonces sí Vienen Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis O seis piezas Y por dos cincuenta Y por dos cincuenta Se me hicieron Se me hicieron bien Se me hicieron baratas Porque hay un paquete Que mi esposo Me regaló un paquete Y venía una Pero dije Bueno No son las tan caras Me llevo otras más Entonces agarré Estas que traen Así como que De diferentes diseños Para hacer diferentes cosas Y bueno Agarré esa Y también agarré Este Y este es para Acuarelas Tengo varios cuadernos Pero este en particular Lo quiero para las acuarelas Porque es papel Como más duro Es casi como si fuera Cartulina Si ven Están súper duras Las hojas Entonces bueno Agarré este Por eso Este es especial Para acuarela Y es de Siete pulgadas Por diez Entonces bueno O diecisiete Punto ocho centímetros Por veinticinco centímetros Entonces sí Este fue el que agarré Y es la marca de Kansen Este me parece Que me costó Como diez dólares Una cosa así Entonces bueno Pues este lo agarré Sí pero les digo Este lo más que nada Lo agarré Para Lo que fueron Las Para pintar Con acuarelas Pero sí Se me hizo muy padre Entonces bueno Es este Y para pintar Con mis pinturas De aceite Agarré Esos dos botecitos Que este es un medio Para pintar Este Es para el brillo Para el flow Porque Cuando pintas Con pinturas De aceite Suelen Tienden a ser Como muy espesas Entonces pinta Así como que Queda como una mancha Seca Y bueno Esto hace Que fluya La pintura Y bueno Este otro También este es un Tener Este es para limpiar Los lápices Disolvente Y lava pinceles Este dice Mejora La fluidez Y aumenta El brillo Entonces bueno Agarré Estos dos Y para estos Es que quiero este Porque así Las brochas No las voy a estar Metiendo aquí Y aparte No las tengo que meter Como en una Vasijita De esta manera Puedo poner un poco En cada uno Y cuando lo utilice Si no está muy sucio O si Si aún puedo utilizarlo Pues puedo seguir Utilizando más de una vez Entonces puedo seguir eso Porque para vaciar un poquito Acá Y así no dañar Estos así en sí Pero sí Fueron esos dos Y fueron estos Que vienen siendo Los fine line Drawing pens Y bueno Estos son Pues para dibujar Son Tienen este Diferentes tipos De puntillas Y son plumas Para dibujar Estos nunca las he utilizado No sé que tal estarán Pero de hecho Agarré yo este paquete Yo lo ordené Y nunca les hice reseña Por cierto Próximamente haré eso Pero si vean Aquí trae toda la numeración Los diferentes tamaños Porque trae diferentes puntillas Como verán Son los fine line Drawing pens Entonces les digo Que este yo lo ordené Cuando salió Me parece que hace como Ya como un mes A lo mejor dos Y nunca los usé Porque no he tenido tiempo De verdad Yo sé que van a decir Que exagerada Pero de verdad Entonces este Bueno total que compré este Y luego después Cuando salieron los marcadores Esos de Ohuhu Pastels Ordené esos Y tenía una promoción De que comprabas esos Y te regalaban Los otros De este Entonces El otro set Pues se lo arreglé A mi esposo Entonces ahora tengo dos Tengo este O en el otro Que bueno El otro Les digo Se lo regalé a él Pero ni siquiera Yo lo he utilizado Y también ordené Este libro Y este es un libro De colorear De Creative Haven Ya saben que me encanta Esta marca De Creative Haven Me gustan mucho Me gustan mucho los libros Estos Y este es de navidad Si yo sé Ya pasó navidad De hecho lo compré Después de navidad No lo compré Para navidad Pero lo compré Porque estaba En especial En Amazon Como ya había pasado navidad Lo pusieron en promoción En dos dólares Y aproveché Porque normalmente Esos libros Aunque no son tan caros Normalmente cuestan como Depende de libros Si son unos libros Más gruesos A veces pueden costar 20 dólares Pero casi por la mayoría Todos los de Creative Haven Cuestan como 6 dólares Pero pues en 2 dólares Está pues muchísimo mejor Entonces aproveché Y lo ordené Pero si les digo Este más que nada Es un libro De navidad Pero pues Está bonito Y les digo Lo agarré súper barato Entonces bueno Es ese Y volviendo A Okuku Ordené también Esto que viene siendo El Cuaderno O bueno Lo que es el Sparrow Bound Para dibujar Es básicamente Este Es básicamente Lo mismo Como este otro Pero este es para acuarelas Y este es para dibujar En sí Para cualquier tipo De 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 medio Para este puedes utilizar Acuarelas Puedes utilizar color Puedes utilizar Crayolas Puedes utilizar Bueno obviamente Aquel también Pero aquel se especializa En acuarelas Este es para todo tipo Para marcadores Sobre todo Ya que es de la marca de Juju Y lo sacaron pues Para sus marcadores Entonces bueno Cuando Vicky va a salir Dije Tengo que tenerlo A ver que tal está He escuchado cosas muy buenas He visto videos sobre este Y dicen que es muy bueno Entonces bueno Pues está bastante pesado Y creo que los ojos Van a estar muy buenas Para pintar Y lo último Que ordené Fue esto Y estos también fueron De Amazon Estos no sé que tal funcionen Espero que funcionen bien Estoy por hacer una reseña De estos también Y estos son de la marca De Marco No dicen nada más Nada más dice Marco Color Pencils De 24 Y bueno son así Entonces este Estos los ordené Porque son colores pasteles Vean que bonitos Son los colores Están súper bonitos Y les digo Estos más que nada Los ordené Por el simple hecho De que estaron Colores pasteles Yo tengo muchísimos colores Ya Sí Pero Quería esos Porque son tonos pasteles Y quiero A ver si los puedo combinar Con los marcadores En color pastel Creo que sería Una buena combinación Si es que Este tipo de marcador O perdón De lápiz Pues funciona Para combinarlo Con otro tipo de medio Pero pues Yo pienso que sí La verdad no sé Les digo No los he calado Ya después que los cale Pues estaré haciendo Una reseña acá Pero sí Los colores están súper bonitos Y estos los ordené En Amazon Y estos sí Estuvieron un poquito caros Estos me costaron Como 30 dólares Se me hizo La verdad Se me hizo Caro Pero como los quería Tantísimo Pues los ordené Espero no arrepentirme Porque esto Es bueno Como que lo más caro Ah ya ni les dije Pero este me costó Me parece que 12 dólares Porque este salió Y me parece que Cuestó 12 dólares Y estos me costaron 9 dólares cada uno Pero estaba Comprabas uno Y el otro la mitad Entonces básicamente Pagué como alrededor De 15 dólares Por los dos Solo se me hizo tanto De esos Pero sí Este fue el haul Hay de estos Tampoco no les dije Este me costó Me parece que Fueron 14 dólares Y eso de hecho Yo voy a hacer Unas reseñas Espero que me gusten Pero en realidad Estos los compré Porque Junior Los quería Entonces este Yo les digo Yo ya compré Un set Tengo los de Copics Y aparte tengo Un set de Crayola De 8 Pero se lo enseñé Le mandé una foto Le dije Miren lo que tienen aquí En Michael's Y dijo Ay mam Cómprenmelo Entonces pues ya Se los compré Pero sí Entonces en realidad Esos no son para mí Esos van a ser para él Pero Les digo Como quieran Igual les voy a hacer Una reseña Para ustedes Para aprovechar Que los tenemos Aquí en casa Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Si ya saben De algún producto de eso Si ya lo han utilizado Alguna cosa Si saben de algún pegamento Que sirva para Joyería Déjenme saber Para bisutería Creo que se les dice Porque yo compré Este para calarlo Pero la verdad es que No sé si voy a funcionar Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos